¿Qué es la película de terror? Desde ayer que vi la película he estado pensando bastante sobre ella, creo que más que nada es un drama familiar, como la destrucción de la familia, sobre todo en un tiempo donde ciertas creencias, ciertas ideologías eran como muy complejas, la cinta se desarrolla en los 1600, tiene que ver con un grupo, una familia de puritanos, que ese término ahorita se arroja mucho como en broma o como despectivamente, pero el puritanismo sí fue como una corriente religiosa como de esta, yo lo llamo, obsesión de Dios ante todo y las actividades del hombre o de la comunidad tenían que ser regidas siempre como por el libro o por Dios, entonces como que esto de alguna manera le agrega este aura tétrico a lo que repito en su raíz es un drama familiar con elementos de terror, porque si bien el título lo ejemplifica, tiene que ver como con The Witch, una de las cosas que me encantan de esta película, fuera de la atmósfera, los personajes, el lenguaje que es como muy fiel a la época, es cierta complejidad que maneja, ¿no? A mí me encanta la actriz principal que, digo, no la había visto antes de nada, que se llama Anya Taylor-Joy, como Tomassey, creo que es una actriz nueva y creo que va a ser la actriz revelación de este 2016, así como el año pasado fue Micah Monroe con It Follows, posiblemente este es el año de Anya Taylor, donde también siempre se quiere manejar un paralelo entre la bruja que habita en el bosque y ella, ¿no? Porque ella es como una chica de unos 13, quizá 14 años, que está como a la mitad de este salto de niña a mujer, como la confusión, y creo que la película también de cierta medida haya sido intencional o no, quiere hablar sobre la rebelión femenina, ¿no? Y como en esta época, en los 1600, donde les menciono, está como esta obsesión con la idea de la religión, este, como se confunde una adolescente con satanismo, con brujería, ¿no? Como influenciada por el demonio, entonces creo que esta complejidad de elementos a mí se me hace muy interesante, ¿no? Y también como la hipocresía de los personajes adultos, como se les inculca a los niños a creer en ciertas cosas que uno ya con la perspectiva del 2016 puede decir, no sé, estos elementos, digo, la acabo de ver recientemente, no sé, hay un montón de cosas que todavía me cuesta trabajo como definir. La misma sensación de la película se nos monta como en la piel, y aunque no es una película de terror de fantasmas que te van a brincar en la cara o sangre, creo que hay como muy poquitas gotas aquí y allá, si es una película como muy gráfica y como muy sugerente, ¿no? Me encanta como esa exploración que hace de la figura femenina, ya lo había mencionado en un vídeo anterior, donde creo que el cine ahorita está explorando como esta idea, y aquí casi literalmente, donde de un mundo que forja brujas y al mismo tiempo el mundo quiere cazarlas, ¿no? Como que esta idea de que de la mujer no puede ser mujer, porque si se atreve, ya se convierte como en esta bruja, ¿no? Es víctima de la hechicería y poseída por Satán, entonces esa exploración que hace la película me encanta. Y aparte las referencias, obviamente desde las clásicas, como a Hansel Gretel, ¿no? Referencias cinemáticas como a Wicker Man, el mismo director ha mencionado ser fan de Igmar Bergman, entonces también tiene como estas influencias hasta más artsy, ¿no? Como digo, ni siquiera es de horror, es más como un drama familiar, de alguna manera. Entonces, más bien si están como abiertos a ver un drama familiar con elementos siniestros, demónicos y de horror, que se van a estar como, los van a tener así como en la orilla de la silla por mucho tiempo, y quizá no los dejen dormir. Hay una escena de una posesión que está, uff, sin palabras, ¿no? Este, me recuerdo mucho, ya para concluir, a otra película que he mencionado casi en todos mis videos, que se llama Starry Eyes, donde el arco de las protagonistas superficialmente se puede ver como trágico, pero también es como simbólico, ¿no? Sobre el autodescubrimiento, donde el final puede ser, como les digo, trágico o feliz, depende de cómo se vea, depende del espectador, y eso es lo que se me hace genial. O sea, yo la acabo de ver y todavía no me decido, donde, digo, esto no puede ser, a lo mejor ligeramente spoiler, así que si no la han visto, este... Toda la película, todo es muy sombrío y muy gris, y en el único momento donde hay una sonrisa en la película, así una sonrisa evidente, a raíz de decisiones que se tomaron, este, por voluntad propia, ese es un momento que dices, nadie se quiere reír en este momento, ¿no? Entonces, eso se me hace genial. Este, como quizá para hablar de cosas negativas, sería que es la ópera prima del director, y a pesar de que está dirigida magistralmente, creo que sí tiene como elementos, al menos en la construcción de historia, que se nota todavía como de un creador un poco amateur, ¿no? Y yo digo, no es aburrida, pero entiendo por qué mucha gente puede creer que es lenta, porque también uno puede salir de la película y decir, nunca pasó nada, ese es un argumento válido, pero si nos metemos en la película, sí pasan un montón de cosas, ¿no? Y, pues, tiene unos elementos muy campi, que a mí me gustan, porque, repito, soy fan del cine como de brujas, he tenido siempre una fascinación personal con ese tema, pero, de pronto aparece como un chivo, aparece como una bruja sexy, ¿no? Que la interpreta, de hecho, una ex modelo, Victoria's Secret, este, una asamblea de brujas. Entonces, estos elementos, como que en el contexto serio en el que los están vendiendo originalmente, se ven medio campi, ¿no? Medio schlocki, pero, pues, visualmente son geniales. Sobre todo esta bruja que les menciono, que es Sarah Stevens, que es modelo, no es actriz, pero, cuando sale, es uno de los momentos más cinemáticos que he visto este año, ¿no? Entonces, en general, es una película llena de ideas que, si se meten adentro de ella, les va a generar la conversación por un largo tiempo y, posiblemente, digo, estamos muy cerca, todavía estamos muy temprano en el año para tomar estas decisiones, pero creo que va a ser la película de horror para estar comentando al final del 2016, ¿no? Entonces, este, quiero preguntarles a ustedes si ya la vieron, si tienen interés en verla. Les repito, aún no se estrena en México. Ojalá tenga oportunidad de verla aquí o, eventualmente, en algún momento va a estar disponible en algún formato. Ojalá la chequen y, pues, podamos como discutir porque hay un montón de cosas que se pueden hablar de The Witch. Este, gracias por sintonizar y nos veremos pronto.